Los representantes de la Comisión Séptima de la Cámara que trata los temas de la salud, Holger Díaz y Elías Raad, participan activamente en un debate sobre SaludCop, pese a que la esposa del primero es gerente regional de esa EPS y el hermano del segundo es directivo de un sindicato creado por los amigos de Gustavo Palacino. Diana Salinas. Silvia, los dos representantes mencionaron su posible impedimento para participar en el debate, pero sus compañeros les dijeron que no había problema. La Contraloría, en cambio, se declaró indignada. Y es que voy a solicitar muy respetuosamente a los compañeros que voten una solicitud de... Este es el momento en el que el representante a la Cámara, Holger Díaz, hace el gesto de declararse impedido de participar en temas de la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Tengo un familiar cercano que trabaja con una EPS. Entonces, a pesar de que el debate es al sistema, prefiero que se vote el impedimento. Este debate de control político se realizó el miércoles 2 de mayo, en el que estaba citado, entre otros funcionarios, el interventor de SaludCop para que rindiera cuentas. Se registraban como ingresos unos temas que no ingresaban. El familiar al que se refería Holger Díaz es Gloria Lucía Quirós, su esposa. Ella trabaja como gerente regional de la intervenida EPS SaludCop. Quirós participó en la compra de clínicas que presuntamente le hicieron varios funcionarios cercanos a Palacino. Quien presidía la comisión le pidió al representante Díaz formalizar su inhabilidad. Presentó por escrito, doctor Holger. Le ruego entonces el favor que lo presente por escrito. Otro representante que está en la misma situación de Holger Díaz es Elías Ratt. Su hermano, Carlos Gustavo Ratt, es gerente regional de SaludCop y miembro de la junta directiva de un sindicato realizado por los directivos comprometidos con Palacino en las irregularidades de esta entidad. No se va a votar proyecto de ley, es una discusión general del sistema. En ese orden de idea, quisiera que la mesa directiva definiera el tema, porque si no varios tendríamos que decirnos que nos retiramos y es posible que no quede quórum. Aun conociendo las implicaciones legales que existen, la comisión séptima de la Cámara negó los impedimentos. Han sido negados los impedimentos. Visiblemente molesta, manifestó su desacuerdo. Están presentes en este recinto procesados, representantes de entidades procesadas y empleados de entidades que están procesadas fiscalmente. Entonces no voy a correr el riesgo de violar la reserva. Y así, se siguen debatiendo y votando en el Congreso los temas más importantes de entidades de salud cuestionadas por los malos manejos de los dineros del sistema. Y a propósito de esta EPS, hace dos años un abogado entregó documentos a la Fiscalía sobre la presunta desaparición de 600 mil millones de pesos de dineros de la salud en SaludCop. Pues de ese proceso no se sabe nada hasta hoy. Arnulfo Méndez. Silvia, el abogado también dijo que desde hace dos años le entregó a la Fiscalía el informe que entregó la Contraloría sobre el hecho de que en la misma oficina de SaludCop se había preparado el informe con el que la Contraloría dijo que en SaludCop no pasaba nada. El abogado José Luis Mozo, quien denunció un posible detrimento de 600 mil millones de pesos de la plata de la salud en SaludCop, dijo que el caso lo conoce la Fiscalía desde hace dos años cuando un informe de la Superintendencia de Salud reveló el posible detrimento porque SaludCop habría invertido la plata del sistema en otros negocios. La denuncia es del 9 de junio del 2010 y hoy no se ha hecho ni siquiera una imputación. No se ha llamado a nadie a responder por todo esto. Según el abogado denunciante, una de las causas es que el proceso ha tenido cuatro fiscales en dos años. Dos en la época del doctor Mendoza Diago, uno en la época de la doctora Vivian Morales y ahora otro nuevo o unos nuevos que han, un grupo de fiscales que han conformado para que estudien los problemas de la salud. También reveló que el año pasado cuando fue a preguntar por el caso le contestaron que durante un comité de la Fiscal General Vivian Morales conceptuó que no había nada por investigar. Supe sí que hubo una reunión en la Fiscalía General de la Nación cuando la doctora Vivian Morales y otras personas en las que se analizó el problema de SaludCop y fue informado por una fuente que realmente había dicho que no ameritaba hacer una investigación, que los problemas eran de índole político. Finalmente el abogado dijo que la prueba recaudada por la Contraloría General que demostraría que el concepto a favor de SaludCop entregado por el entonces Contralor Julio César Turbay fue preparado en las mismas oficinas de Carlos Palacino, lo conoce la Fiscalía desde agosto del año pasado y tampoco ha hecho nada.